El percance vial ocurrió en la avenida Segunda Norte con calle 44 al norte de Cali. Según las autoridades, el conductor de la camioneta impactó contra tres vehículos y una motocicleta. Lo que se conoce es que la camioneta iba a alta velocidad y se llevó por delante un automóvil. Este chocó con otros dos carros y la moto terminó golpeada. Hasta el momento se identifican cinco vehículos involucrados, cuatro automóviles y una motocicleta. Seis personas hasta el momento se reportan lesionadas y el aparente conductor que causó este siniestro, pues al momento de realizarle la prueba de alcoholemia, pues registra grado uno.